Tío, a ver ¿Qué es esto? Uy, qué curioso esto, a ver Qué curioso esto Muy bien, a ver ¿Por qué escapar del Corea del Norte Es una hazaña mortal? Oye, pues puede ser Curioso, ¿no? ¿Por qué escapar? Y ponen en la portada a una del juego del calamar Ya me dirás tú qué tiene que ver, ¿no? Corea del Sur con Corea del Norte Todos estamos familiarizados con las crisis de refugiados Venezolanos caminando por Sudamérica Centroamericanos hacia Estados Unidos Sirios huyendo de la guerra O africanos cruzando el Mediterráneo ¿Ya viste esta peli de Disney? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La del Buzz Lightyear? Sí, y ahora soy gay La verdad La he visto esta mañana y Y ahora A ver, ¿a cuál te refieres? ¿Por qué es tan difícil? ¿Esto qué es? La única película de terror hecha por... Pues me lo guardo Me lo guardo Es verdad, la he visto esta mañana y ahora soy gay ¿Qué pasa? Ya está Ya está La que se está liando por eso, es increíble, eh? Es increíble, tío, por un beso de dos segundos Pero bueno, en fin Yo es que lo veo tan tonto Que es que no quiero ni gastar tiempo Prefiero ver algo que me divierta La verdad En la península de Corea Por una sencilla razón Es sin duda alguna El país más difícil del mundo para escapar Si ya sabías esto ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Para saberlo Quédate hasta el final del video Hombre, ¿por qué? Porque es un país hermético, ¿no? Y no puedes salir ni entrar, ¿no? Estamos hablando de Corea del Norte ¿Qué es la ideología juche Mediante la que se gobierna el país? Para saberlo Te invito a ver este video de mi canal Mapa Político A ver, a ver qué nos cuenta Entrar sí como turista, sí Puedes entrar en Corea del Norte como turista Pero Rellenando 25.000 papeles Y pagando Y pagando Pero tú no puedes entrar en plan Voy a... Hola, ¿qué hago este fin de semana? Mira, voy a ir a la velada Y luego voy a ir a Corea del Norte A ver qué... No Tienes que enviar una solicitud Ellos te la aceptan Y además te hacen como un... No te piensas que... No, no, no Tienes que ir aquí, 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 aquí No puedes salir del hotel Eso es una movida Eso es una movida No sé cómo Luisito comunica No ha ido aún No lo entiendo No entiendo por qué no ha estado ¿Y si no ha quedado Corea del Norte? Si te haces TP, te banea El Everon coreano Norcoreano te banea Hay un Everon norcoreano Que te banea Sí No, no puedes hacer eso Ya fue Eso es mentira ¿Cuándo ha estado...? ¿Cómo que Luisito comunica Está en Corea del Norte? ¿Cómo que ya fue? ¿Me he perdido este episodio del anime? ¿Cómo que Luisito comunica? Ya fue a Corea del Norte ¿Me estáis tocando los huevos? ¿Qué dices? Esto es otra ¿Qué dices? Es fake Amigos, es fake No hagáis caso Luisito comunica No ha ido a A Corea del Norte Es fake Corea del Norte No ha ido a Luisito comunica Es mentira Es mentira No ha ido O si ha ido Lo habrá contado en stories Y no ha subido ningún documento gráfico Creo que os confundís No os confundiréis con el otro chico Que fue a Corea del Norte Hizo muchos vídeos Aunque no entiendo El motivo por el cual confundirlo Y si tú comunica con este chico No entiendo En qué se parecen No entiendo Creo que os confundís Correcto Hay uno que se llama Alex Tienda ¿Verdad? ¿Se llama? O algo así Ese sí que fue Hay varios vídeos Corea del Norte No Corea del Sur ¿Qué? Pero Hoy estáis ¡Uh! ¡Uh! Estáis ¡Uh! Estáis porreros Luisito comunica No ha ido nunca Y lo que quería decir es Qué raro que Luisito comunica No haya ido Camión de pan Camión de pan Complicado Qué raro Se me hace raro Que no haya ido Luisito La verdad Porque Puede ir O sea Si envía la solicitud Paga Lo correspondiente Podría ir Y yo creo que Luisito A ver Iba a decir Ha ido a sitios peores Hombre No sé si es peor o no Pero ha estado en sitios complicados Dejémoslo ahí O sea Por miedo No creo que sea Porque No creo que sea una cuestión de miedo Porque luego ha estado en países Complicados Luisito Eh Bueno Quizás algún día Igual lo está guardando Igual lo está guardando Para cuando llegue el momento Quién sabe Antes de comenzar Sería bueno Dar un rápido contexto Acerca de la situación de Corea Como sabrás La península Es el legado Más representativo De la guerra fría Mientras el sur Perteneció al bando capitalista El norte comunista Se tornó En una terrible Y hermética dictadura Basada En un acérrimo Oculto A la personalidad Y en el incentivo El problema de Luisito comunica Es decir El problema de Corea del Norte Es que cuando vas Todo el mundo graba lo mismo Tío O sea He visto muchos vídeos De gente que ha ido a Corea del Norte Y todo es lo mismo Hola buenas Auron Es lo mismo Podéis saludar a dos amigos Que se llaman Alan Miatin ¿Por qué? Porque cuando tú llegas allí Te dicen Puedes grabar esto 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 Y esto Con lo cual Todo el mundo que va Graba lo mismo Con lo cual Los vídeos Siempre son lo mismo O sea Es que Es lo mismo todo Igual por eso Luisito comunica No va Porque dice ¿Para qué? Si voy a grabar lo mismo Que ha grabado Por ejemplo Alex Tienda Voy a hacer exactamente Lo mismo Un sentimiento Antiestadounidense En la población Tras la guerra de Corea Sobre la que puedes ver En este vídeo La división De la península Se concretó Y la paz oficial Entre ambas partes Nunca se firmó Por lo que Sien teóricamente En estado de guerra Y no se reconocen Mutuamente Como estados independientes Es decir Corea del Sur Reconoce A los 25 millones De norcoreanos Como sus ciudadanos Por lo que De entrar a su territorio Es que creo Que hay mucha gente En el chat Que no tiene contexto De Corea del Norte Cuidado Según estoy leyendo Creo que hay gente Que no tiene mucho contexto De lo que es Corea del Norte Se piensan que Corea del Norte Como Holanda Sí Estoy leyendo No sé por qué Luisito no va ahí Yo recomiendo Que miréis Lo que es Corea del Norte La situación Que tiene Y Bueno Quizás este vídeo Os explica un poco El lore Automáticamente Automáticamente Podrían A la ciudadanía Para integrarse Al país Sin embargo Y a pesar De encontrarse Ambas capitales Creo que hay mucha gente Que lo está confundiendo Con el sur Porque cuando Todo el mundo No Luisito comunica Ya está Yo creo que se referían A Corea del Sur A sólo 195 kilómetros El camino Hacia la libertad Es muchísimo Más complejo De lo que parece Para comenzar Para un norcoreano El salir del país Sin autorización Es considerado Como el delito De traición a la patria Lo cual Es castigado Con el envío Claro tú Para ponerte en contexto Susana Que hace unos días Fue juramentada Susana Saluditos No puedes salir De Corea del Norte O sea No puedes salir Básicamente Ese es el contexto No puedes Tú si vives Si has nacido En Corea del Norte No puedes salir De Corea del Norte ¿No? Me voy a ir de vacaciones A Ibiza No No puedes salir Y si te escapas De alguna manera De Corea del Norte Y te pillan Pues Cagaste Concentración E incluso Con la ejecución No se sabe A ciencia cierta De lo que ocurre En estos campos Debido al hermetismo De Corea del Norte Por lo que La única información Que tenemos Son los testimonios De los desertores Las más terribles Torturas Que pensábamos Que solo existían En los libros de historia Se seguirían aplicando Hoy en día En Corea del Norte Para colmo de males Si un desertor Es descubierto Podrían incluso Enviar a sus familiares A estos campos A pesar de todo esto Y debido A la precaria situación En la que viven Los norcoreanos Que no son Allegados Al régimen Muchos Se aventuran A escapar Y aquí te narramos Por qué esta aventura Hay muchos Que han escapado Y luego dan Entrevistas Pues contando La experiencia De vivir allí Hay varios Hay varios Magalí Un saludito Y también para ti Martín Meise No sé si lo he dicho bien Extremadamente difícil Y peligrosa Como ya se mencionó El destino final De todo norcoreano Es Corea del Sur El cual irónicamente A pesar de la cercanía Es de lejos La frontera Más complicada De cruzar Esto Debido a la inmensa Cantidad de guardias Muros Y minas Bueno El vídeo La verdad es que es un poco Es un poco No sé Un poco Vídeo que te ponen En la escuela ¿No? Me esperaba un poquito más De Es muy Vídeo de escuela ¿Sabes? Cuando el profe dice Hoy toca vídeo Y te pone este vídeo Que no digo que esté mal Pero tampoco me apetece Pues estar en una escuela Ahora mismo La verdad No es algo No es algo que me apetezca